Ay, creo que papá, 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 papá Ay, veo medio raro este pato, ¿no, Don Panchón? Creo que sí, ¿verdad? Pregúntale, ¿qué tiene? Y que suene la cumbia del Patito Con Picandro España y Grupo Los Aquellos Y Paquito Blés Acá estoy ¿Qué te pasa, pato? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no te entiendo nada ¿Qué quiere el pato? No lo sé 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 A ver, a ver, más tranquilo, pato, vamos a platicar Ah, ¿y qué más? Ah, ¿te dejó tu novia? ¿Por eso estás triste? De seguro te tuviste la culpa Ah, por eso estás sufriendo Ay, pobre patito Su patita lo dejó Pobre pato sin amor ¿Quiere un consejo? ¿Qué haré yo? Ayúdenlo, por favor Muy bien, muy bien Mira, te voy a dar unos consejos Para que la vuelvas a conquistar Ándale una rosa Que esté muy hermosa Llévala a bailar Y haciendo estos pasos La vas a conquistar Bésale el pico Sí, sí, sí Agárrale el buche Sí, sí, sí Acaricia sus plumas Sí, sí, sí Tócale la cola Sí, sí, sí Apachurra sus alas Sí, sí, sí Soca sus pechugas Sí, sí, sí Pobrecito patito De veras cómo van a estar sufriendo De veras que le debes de perdonar, señora pata Ya ve que hasta le escribió su canción ¿O no, mi chiste? Pues sí, mi torre rellena Pero yo pienso Que el pato Está sufriendo por Por su maldito amor Sí, por su maldito amor De la pata ¿Qué he dicho? Noticias Sí, noticias de última hora Déjense decirle Que si el pato Sigue los pasos de esta canción La pata lo va a perdonar Espera esta noche Para darle las últimas noticias Mientras tanto Lo dejo con El comediante imitador Paco Gle Señores y señores desde Puebla Un saludo Soy su amigo Paco Gle Y el grupo Los Aquellos Con esta bonita canción Y vamos a bailar Eso que dice ¿Qué quiere el pato? No lo sé 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 ¿Qué es lo que tienes? No lo sé ¿Qué quiere el pato? No lo sé ¿Qué quiere el pato? No lo sé Su patita lo dejó Un pobre pato sin amor Quiere un consejo ¿Qué haré yo? Ayúdenlo Por favor Andaluna rosa Andaluna rosa Y esté muy hermosa Andaluna rosa Llévala a bailar Y haciendo estos pasos La vas a conquistar Andaluna rosa Bésale el pico Sí, sí, sí Agárrale luches Sí, sí, sí Acaricia sus plumas Sí, sí, sí Tócale la cola Sí, sí, sí Apachurra sus alas Sí, sí, sí Soga sus pechugas Y báilale porque ya se va La cumbia más patuna que ninguna Del grupo Las aquellas Ña, 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 Ña Ña, 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 �